Hola a todos, bienvenidos a una sección más de Surf Ofertas, edición Hot Week ¿Por qué? Porque obviamente el Hot Sale se extiende Se extiende, ya sabíamos que iba a pasar Entonces uno se apura medio al pedo De hecho no pienso que esté tan mal apurarse en el Hot Sale Porque hay promos con poco stock que se va rápido Yo que pude aprovechar una espectacular que la vi Tipo, empieza el Hot Sale a las 12 A la 1 de la mañana yo ya estaba comprando Y me alegro mucho y no me arrepiento Pero es alguna que otra cagada Sacándola de la calavera, que en realidad no fue cagada Por el precio que la pagamos Que ya se los voy a comentar en la reseña De hecho les voy a dar un poco de esa gata hoy Porque todavía está esa promos La cosa es que tal vez te mandas alguna cagada en el sentido de tentarse Sin necesidad, pero es que uno no puede evitar ese pensamiento De hacer más caro, esto aumenta O toda perjuadita Yo voy siguiendo los precios de las cosas Entonces yo sé Lo que es oferta y lo que no Entonces por ejemplo Lo que yo les pasé en el perfume ofertas anterior Pre-Hot Sale En pigmento y en alguna otra Seguía igual Y se hacían los que era por el Hot Sale Mentira Por ejemplo el Poppy Bouquet Sigue estando 23 mil como pre-Hot Sale Sigue o hasta 25 lo vi Entonces no me inventen Lo mismo con el Kenzo Estoy como remuerta Remorticia Igual que a la vida me joden con morticia Porque hace muchos años Que yo tengo Esa tendencia que me gusta ¿Cómo se dice? Tenirme de negro Ahora no, ahora estoy en todo este proceso Que siempre me ven con un pelo diferente Porque me estoy Marriendo el negro Lo cual cuesta un montón Nada, por ejemplo siempre con un pelo diferente Toda, bueno Estoy con una cena de maquillaje Me clavé un rubor Y me tengo que dar un poco de corrector Para no superar Bueno, vamos a lo nuestro A las perfufertas Lo que a todos le importan Edición Hot Week ¿Por qué? Porque el Hot Sale sigue, señores Pero no sé Si es que sigue solo esta semana Y tipo mañana, domingo ya no Entonces yo por las dudas Las tiro hoy Vamos a empezar con el número uno Perfumerías Rouge La cual tiene 6 cuotas En Bio Express En Cava Tipo A las 3 horas de que compraste Te lo mandan Tenemos el Armani Sea El famoso Armani Sea Con un 30 off Y les quedaría a 27.930 Esto es Como que el segundo más caro Que les voy a tirar Pero bueno El sí es un clásico Hay un montón de personas que lo aman Para mí es un toque muy O al menos en mí Queda medio como muy floral Muy atalcado Un dulce medio Que me ha hecho doler la cabeza En algún momento Entonces No es para mí Pero se lo dejo para ustedes Segunda perfufer Farmacia Central Oeste Tenemos el nuevo Esta es la perfuferta más cara Que les voy a pasar Pero al ser un perfume nuevo Vieron que eso Encarece las cosas Es el Very Good Glam De Carolina Herrera El zapato rosa Brillante Nuevo Con una nota De cereza A la salida De 80 mil litros Por 37.310 Es caro Sí Pero es de 80 Entonces No es tan caro Fíjense Que todos los Importados de 80 mililitros Están En un piso de 45 Más o menos 50 y pico Y hasta 60 y pico Los he visto Entonces Este Tiene ese descuentito Tienen envío gratis A partir de 8.500 pesos En Amba Entonces Bueno Yo lo dejo Tercera Perforz Este es un clásico De los clásicos Mi mamá lo ama Con toda su alma Estoy analizando Porque ya me fui al carajo Con los gastos Pero estoy analizando De comprarlo Y ya tenerlo Para el día de la madre Solo porque sé Que ella lo ama Y es el famoso Ané, ané Que hace poco Me trae Que no se dice Ané, ané Se dice Anais, anais Así se dice En francés Pero bueno Acá se hizo famoso Ané, ané Como que nos hacesemos Los Que sabemos Como se dice Me pasaba también Con el Hypnotic poison Hypnotic poison Yo decía Toda mi vida Mi mamá de chiquita Lo nombraba Decían el poisson Pues es Christian Dior El poisson De hecho Todos dicen Es una poción Es una poción Y poison En inglés Es veneno No es poción Sería potion Pero escribió poción Entonces decían Es francés Y es poisson Pero después yo busqué Que en Francia Poisson No significa poción Bueno Nada Tal vez es veneno hipnótico Y todos le decimos poción Que se yo La cosa es que La ané, ané En chulería Que nuestros amigos Que ya los conocemos Son de confianza Tienen cuotas Y muchas promos bancarias Lo tenemos a 16.030 El de 30 mililitros Pero el 30 off Está en todos los tamaños Entonces ustedes deciden Cuánto va a estar Pero es un clásico Atalcado Rico Nada Siempre Siempre Que entren a una página De perfumería O farmacia Me hacen el favor De entrar a Métodos de pago Y promociones bancarias Que ahí ven cuotas Ven las condiciones Ven cuánto Hay de reintegro El tope del reintegro Porque uno dice Ah, me hace el 10 Pero no es de toda la compra Hay un tope de 2 mil pesos Entonces Nada Fíjense Todo Todo Siempre Antes de comprar Cuarta Oferta Farmacias Global Tenemos El querido Pepe Jeans For Her Con un 30 off De 80 mililitros Por 15 mil 330 Me parece bien Sí Porque por el hot sale De todos los lados Lo vi 17 y pico 16 15 330 Va bien Pero tengo Una aún mejor Oferta para darles Que en Yulería Que O julería Que como le quieran decir A mi me encanta decir Yulería Que no sé por qué Lo tenemos a 14 mil 700 El mismo El de 80 Con las promociones Bancarias Y con las cuotas Entonces yo que a ustedes Me paso por Yulería Así que eso sería Como una quinta Pero fue oferta Vamos con la sexta En RP Luxury Que yo ya he comprado 85 veces Tenemos el famoso Linterdit De Givenchy Pero la versión Couture Couture O de Parfum Que tiene esto de diferente Solo el frasco Yo hice la investigación Es exactamente El mismo Linterdit Pero con este frasco Que es como una edición Limitada Así como Con un encaje negro Precioso Los que son fans Del Interdit Siempre lo quieren tener Porque bueno Porque es lindo el frasco El de 50 Lo tenemos Con un 30 off A 31 mil 150 Está bien Es de 50 El Interdit Es Givenchy En RP También tienen Cuotas Por lo menos Tres tienen Creo que yo siempre He comprado en tres cuotas Te lo traen gratis También a partir De un monto Bastante bajo Y nada Y si no Lo puedes ir a buscar A un montón de sucursales Después tenemos En farmacias Huomax El perfume Red Lips De la Zoreiro De 100 mililitros 5803 Súper barato Es de 100 mililitros Es una copia de No quiero decir Mal las cosas Se los voy a dejar Acá en acá dos Porque hay dos Hay uno que se parece A My Way De Armani Y hay uno que se parece Al Interdit De Givenchy Entonces Específicamente El Red Lips Les dejo acá A cuál copia En cuál se inspira De cuál es un dupe O como le quieran decir 5803 Es barato Porque es de 100 Y porque yo lo vengo Siguiendo de antes Para tirar en las perfu ofertas Y nunca bajaba De 6900 6 mil y pico Lo cual sigue siendo barato Pero si lo conseguimos A 5803 Todavía mejor Después tenemos La perfu oferta De perfumerías Fiorani Very Good Girl Carolina Herrera El zapato rojo El anterior al glam De 30 mililitros Con 30 off O sea que te queda En 26 mil 110 Está en todos los tamaños Con ese 30 off Pero Fiorani Tiene 6 cuotas Si lo pagas En un pago Por la Hot Week Te hacen un 15 off Igual es una paja Pagar en un pago Lo hice este hot sale Después les cuento Lo hice con la calavera De Vicky Y perdón De Vico Es como explicarles Que 4 personas En la vida Le decimos Vicky Y bueno Así que nada Yo igual Les dejo Cada uno Puede diferentes cosas Yo si no hacen cuotas Tiemblo Bueno Y por último Les dejo que Mercado Libre Pero es la El perfume shop De Beauty 24 O sea No entré a Beauty 24 Porque no sé No lo encontraba Me andaba mal la página Entonces Pero en Mercado Libre Lo vi Que está con un 22 off El Asaro Wanted Girl By Night Que es este Violetita Que ven acá Pico tiene el Wanted Girl Solo Que tiene la nota Dulce de leche Este parece uva Parece el bubalú De uva Hemos sentido Muestritas En el hot sale Del año pasado Me acuerdo No nos mató Ori dice que le gusta Mucho Que es rico Y todo Y que dura Creo que dura bastante A nosotros No nos mató En ese momento No declara la nota De uva Pero vos lo lees Y decís Este es el bubalú De uva Vivo 24 Les queda 24.607 Y por el hot week Aunque Mercado Libre En general No tiene cuotas Fíjense En los medios De pago Porque estaba Poniendo cuotas Por esta hot week Por ejemplo Patagonia Que es la de mi papá Yo vi que tenía Tres cuotas Así que Véanlo Y por último Para despedirme Les cuento rápidamente Que la calavera De Vicky Police to be Shine for her La blanca Hermosa Yo la compré En la farmacia Selma Si tuvimos ese problema De que figura 125 mililitros Y me mandaron La de 75 Si Pero figura Con un 30 off A 13930 Que es lo que yo recomiendo Usa el modo ¿Qué pasa? ¿Modo? Esta es la primera vez Que me lo bajo Me bajé la aplicación Yo la tenía En la aplicación De mi banco El Banco Nación He usado una sola vez En mi vida Pero realmente me digo Que por el hot week Decía Por el hot sale Decía Por primera vez que lo usas Te devolvemos mil pesos Porque es el hot sale Te devolvemos el 20% De tu compra Que es con un tope de 1500 Más Si compras lunes o martes Es lunes o martes De farmacia con modo Entonces es un 10% más Con un tope siempre de 1000 y 1500 Pero bueno, no importa Y encima si compras con Mastercard Entre comerías y farmacias Un 30 de 23 de grado Con un tope de 1500 Pero bueno Hagan entonces esos descuentos De 13.930 Me salió nada Me salió un 7000 pesos Esa es la calavera No es la de 125 Que hubiese sido mejor Pero es la de 75 Que es un montón Uno porque está acostumbrado Que esa calavera es gigante Y si pagaba eso La de 125 Nada Nos matamos acá De la felicidad Pero bueno Nada Revisen que en Selma Están todas las calaveras Con un 30 off A 13.930 Pero fíjense Las promocas bancarias O sea Igual creo que tiene Tiene tres cuotas Selma Creo Si es que no pagan con modo Pero lo de modo Estaría buenísimo Que lo usen por el reintegro Y está el código De primera compra O la Selma Todo junto Y eso es un 10 off más Por eso es que yo lo compré Con la cuenta de Vicky Ahora que me acuerdo Primero que no me estaban dando modo Segundo que Vicky Si tiene Mastercard Del Banco Nación Entonces nada Lo compré en un pago Pero me salió nada Entonces convenía Me estaba olvidando Una perfum carta Para el sector masculino Y es que en Beauty 24 Miren este set De Benzimon El Eau de Perfum Red De Benzimon Más el desodorante 7.912 El de 100 gente Re para aprovechar Retenerlo Hasta para el Día del Padre Espero que les sirvan Estas ofertas Que seamos felices juntos Yo tengo que dejar de comprar En serio Gente Esto es un problema Muy grave Y todavía tengo más cosas acá Que yo digo Tipo Si tuviese la plata Ya me estoy haciendo el stock Pero después no lo voy a poder pagar Entonces nada Pero igual me compré Aparte de la calavera Aproveché La oferta esta Que estaba A la una de la mañana Yo tirada en la cama Comprando mi amado No lo podía dejar pasar Esto me salió 26.000 pesos 26.000 y pico Todavía no lo abrí Estoy muy emocionada Me compré este Me compré Un tester En Pero eso no tiene nada que ver Con el hot sale Así que de eso hablamos En otro lado Porque va a seguir Esa oferta supongo Y estoy muy contenta Porque me salió bien Así que Nada Los dejo Espero que les guste Esta sección Como siempre Gracias por acompañarnos Gracias por dejar sus comentarios Suscríbanse al canal Pásen la voz Vico tiene muchos Seguidores en TikTok La verdad Y ahí guardan un montón Los temas de Dupes y perfu-ofertas Entonces Les agradezco mucho Sigan a Vico Yo tengo mi Instagram Que es privado En realidad no No le doy tanta bola No es que tipo Digo ofertas ahí Nada Esa es mi vida Normal Y es mi escape De la realidad A demostrarme lo mejor posible Aunque no le tenga Pero nada Y también como un escape Para mí Es de las perfu-ofertas Por eso mi semana También me incentiva A que lo haga Estoy en un momento Medio especial Y esto es como que Me ayuda a distraerme Y hacer otra cosa Que puedo hacer acá En mi casa Así que somos felices Y los puedo ayudar A ahorrar Para mí es una felicidad Tremenda Muchas gracias por todo Y cuéntenme por favor En comentarios Sus compras del Hot Sale Espero que lo hayan podido aprovechar Y hayan encontrado Buenas ofertas Les mando un besito Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo